Bendiciones, gracias, y gracias a los hermanos del Ministerio de Enlace que siempre me conceden la oportunidad de poder compartir la palabra, amén, con este pueblo hermoso que siempre está en espera de recibir una palabra durante el tiempo de la maratónica. En primera de Samuel capítulo 1 verso 19 está mi asignación para hoy y dice y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en rama y el cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que el cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuánto lo pedí a Jehová. Después subió el varón el cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió si no dijo a su marido yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el cana su marido le respondió haz lo que bien te parezca quédate hasta que lo destete. Esta historia bíblica es una historia muy maravillosa porque aunque tiene unos momentos tristes cuando vemos a Ana afligida por su rival Penina pero tiene unos momentos alegres cuando vemos la respuesta poderosa y milagrosa de Dios para ella. Antes de continuar vale notar que Ana no era estéril sino que el vientre de Ana estaba reservado por Dios. Dice el verso Jehová no le había concedido tener hijo dice el verso 5 y la palabra que se usa aquí en hebreo es la palabra sagar y la palabra sagar significa reservar lo que el verso está diciendo que Dios había reservado el vientre de Ana. Dios estaba esperando un momento oportuno para manifestar o permitirle a Ana tener una criatura, tener un hijo. Todas las condiciones tenían que estar de acuerdo. Dios quería manifestarse en la vida de ella con un hijo que era un hijo profético y un hijo que cumpliría una misión especial de ungir reyes para el reino de Israel. Por tanto Ana está esperando el momento oportuno y lo que parecía negativo era un tiempo de espera para que cuando las cosas estuvieran en su lugar manifestarse. Tenía que ser este niño Samuel nacer para la misma generación donde hubiera un David y para que hubiera un David tenía que haber un Samuel y para que hubiera un Samuel tenía que haber un David. Había uno que tenía que soltar la unción y otro tenía que recibirla o no soltar la palabra o soltar el reino sobre él y el otro para recibirla. Entonces Dios había guardado el vientre de ella para ese momento lo que parece negativo para tu vida puede ser que Dios te está preservando para un momento oportuno en el cual Dios desatará sobre ti y sobre tu casa lo que él ha determinado. El texto sagrado dice que luego que ella recibe el milagro y la criatura nace dice que entonces luego ella se toma un periodo de tiempo en destetar la criatura. Un periodo de tiempo en desconectar la criatura del pecho materno para que comenzara a comer por sí misma para poderle llevar a la presencia del Señor. Y yo quiero hablar con personas que durante todo este periodo, durante todo este periodo del año pasado y de los meses presentes ha parecido como que te están desconectando, como que aquello que te alimentaba ya no te alimenta, como que aquello que te apoyaba ya no te apoya, como que aquello en lo cual tú confiabas ya no está ahí, como aquello que era seguro para ti ahora en este momento parece que se ha ido. Y esta es una historia y una situación interesante porque toda madre sabe que en el periodo del tiempo de desconectar o de destetar al niño, el niño se tulva, se preocupa. ¿Por qué? Porque el niño piensa que se va a morir de hambre, el niño piensa que no va a poder sobrevivir. Y cuando llegan los momentos de Dios desconectarte, de cosas a las cuales tú estuviste desconectado, pero que ya cumplieron su tiempo, de personas a las cuales estamos conectados que ya cumplieron su tiempo, de situaciones o de cosas a tu alrededor en las cuales tú dependías, pero que Dios quiere ahora que no dependas más de ella y Dios te quiere llevar a un tiempo de entrenamiento, a un tiempo de crecimiento, a un tiempo de madurez y lo que producía deja de producir. Entonces cuando el pecho materno ya no produce, la criatura comienza a llorar, comienza a llorar. Y yo quiero decirte a ti que no llores por las cosas que ya no producen. Hay cosas que producieron en un tiempo, había puertas que tocabas y se abrían, pero ahora parece como si eso no estuviera ocurriendo. No es que Dios está molesto contigo, no es que Dios está castigándote, no es que Dios está negando tu petición, es que Dios está ocasionando que crezcas y madures para un nuevo nivel. Aleluya. Si algo has dado de cuenta es que ha habido un cambio aún en la forma de hacer las cosas en el mundo. Si algo nos han enseñado estos últimos, este último año y estos últimos meses, es que has tenido que aprender a vivir diferente, actuar diferente. Tu forma quizás de llegar al edificio, adorar, al templo, adorar, ha sido estorbado. Quizás los recursos por un lado se han detenido, quizás ha perdido algo, algo se murió. Quizás un ser querido ya no está contigo, como que algo se desprendió de ti, como que algo de lo cual tú te apoyabas ya no estás ahí. Pero no es que te vas a morir, Dios tiene otra forma de alimentarte. Dios es el Dios que alimenta aún en el desierto. Dios es el Dios que alimenta aún los lugares más difíciles, aún en las montañas más altas o en los desiertos más terribles de cruzar. Dios te trajo hasta este lugar, Dios te trajo hasta esta etapa de tu vida, no para que muera, sino para mostrar la gloria de Él sobre ti. Había llegado el momento en que Samuel tenía que desconectarse. Nada espiritual, nada de valor, nada de importancia ocurrió en la vida de Samuel hasta que él fue desconectado. Oh, aleluya. Y si muchos han tenido que aprender durante todo este periodo, durante todo este tiempo, es aprender a orar por ti mismo, aprender a creer por ti mismo, aprender a caminar en fe por ti mismo. Cuando quizás no haya nadie al lado tuyo que te levante las manos, cuando quizás se te ha hecho difícil llegar al edificio, al templo, al lugar, a tu casa de adoración, por lo que está sucediendo, has tenido que poner la mano sobre ti, orar por ti mismo, aleluya, profetizarte tú mismo, animarte tú mismo, acordarte todo lo que Dios te habló, porque para eso, amén, Dios habló palabras sobre tu vida, para que en este tiempo puedas ser sostenido por la palabra que ha salido de la boca de Dios. Este es un tiempo de transición, y los tiempos de transición son tiempos de cambio. Los tiempos de transición desconectan cosas y conectan otras cosas. El niño está siendo obligado a crecer. Lo que está sucediendo estaba siendo obligado a crecer su fe, a que su fe se aumentara, a que su confianza de que no iba a dejarse, o Dios lo iba a dejar morir, se manifestara en él. Y si algo Dios está haciendo con nosotros, es haciéndonos crecer, crecer en la fe. Cuando los recursos se agotan en un nivel, Dios te lleva a otro nivel. Los nuevos recursos que Dios tiene para ti, no están en el lugar donde saliste, sino al lugar donde estás. O antes de tú llegar al lugar de tu promoción, ya Dios tiene la bendición esperándote. Antes de tú llegar al lugar donde Dios quiere llevarte al nuevo nivel, a la nueva dimensión, a la nueva etapa o estación de tu vida, ya Dios tiene los recursos allí esperándole. Dios no puede darte lo que Él quiere darte hasta que no suelte aquello de lo cual depende. Oh, es el tiempo de conocer a Dios por ti mismo. Es llegado el tiempo de ver a Dios obrando en tu vida. Cree que Dios escucha tu oración. Cree que tú clamas y el cielo se mueve a tu favor. Cree que el cielo, amén, está abierto para aquellos que confían en el Dios Todopoderoso. No puedes, el niño Samuel no podía tomar el otro alimento hasta que no soltara aquello de lo que dependía. Tú no puedes soltar, esperar, recibir el fruto de algo sin primero soltar la semilla. Tienes que soltar la semilla para Dios poderte darle el fruto. Tienes que soltar la dependencia para que Dios sea el que te tome de la mano. Tienes que dejar de apoyarte en el brazo del hombre para sostenerte en el brazo poderoso de Dios. Entiende que Dios te ha venido guardando. Dios ha venido sosteniéndote. Sí, ha sido difícil, pero Dios ha estado ahí. Sí, ha habido escasez, pero Dios siempre ha traído provisión. Sí, las nubes se han puesto oscuras, pero detrás está el rayo de la gracia de Dios del sol divino alumbrando sobre tu vida. Y yo quiero animarte para que sigas creyendo, para que sigas confiando, para que sigas caminando, para que sigas declarando. El Dios que me ayudó y me sostuvo en mi niñez me sostendrá ahora. El Dios que me dio leche me dará pan. El Dios que me dio pan me dará carne. El Dios, aleluya, que todopoderoso que está conmigo me va a llevar en crecimiento y en madurez. Nada poderoso ocurrió en la vida de Samuel. En el momento en que Samuel aprendió que ya no podía depender de las cosas que dependía, que ahora Dios tendría una nueva forma de alimentarlo. En ese momento el muchacho pudo ir al templo y convertirse en un ministro de Dios. Oh, no pudo ejercer el ministerio hasta que no se desconectó de cosas que estaban en su vida para un tiempo. Hay cosas que estuvieron en tu vida, amistades y personas para un tiempo, pero ha llegado el tiempo de que comiences a caminar creyendo en el Dios todopoderoso. Oh, como Dios te ha sostenido y como me ha sostenido a mí durante este último año y los meses este continuará haciéndolo. Dios es fiel y jamás permitiría que tú mueras de hambre, ni física ni espiritual. Amén. Cuando Él te da una orden de caminar, Dios se glorificará en ti porque para este tiempo Dios ha venido trabajando contigo, ha venido reservándote para darte como respuesta a la oración de un mundo en confusión. Yo quiero invitarte que vayas a los teléfonos. Quiero orar por ti. Hay una unción maravillosa en este lugar y quiero declarar una palabra y unir mi fe con la tuya para creer que el milagro se suelta a tu favor. Gracias.